¡Claro! Estamos con España este mes, porque es octubre, el mes de la diversidad cultural, así se llama. Bueno, antes del día de la raza, el 12. Bueno, aprovechando esto, con una caricia a la madre patria, con la sociedad española, hacemos un ciclo de cine español que consta de cuatro películas españolas, a saber, el 4 de octubre es la primera, que se llama Que parezca un accidente, a las 20.30, por cierto, en el Salón Risuto. Que parezca un accidente es una comedia muy graciosa, con Carmen Maura en el rol central, y también un actor argentino, Lupi, que está muy bien, haciendo de un sicario. Después, la que sigue es Contratiempo, el 11 de octubre a las 20.30, en el Risute también, con Entrada Gratis, Contratiempo, una policial muy densa, muy fuerte. El 18 de octubre a las 20.30 también va Ocho Apellidos Vascos, una comedia muy graciosa, muy divertida. Y de cierre, cuando sorteamos el cuadro, la obra de arte, va la obra de Almodóvar, la última, que se llama Dolor y Gloria, que va a participar ahora en los Óscares, una película con Antonia Bandera, que se supone que es el resumen de la vida de Almodóvar. Una película entre trágica y dramática y comedia. Bueno, los esperamos, todos con la dirección de Cultura de Carlos Paz y la Municipalidad de Carlos Paz, en el Risuto, 20.30 todos los días, con café, alfajorcitos y un buen cine para pasar un buen rato. ¿Verdad que la gente se va apropiando de este espacio? Sí, tenemos clientes fijos, inamovibles. A veces van todos, a veces faltan algunos, pero va un público fijo y público móvil, que va de acuerdo a las películas. Hay algunos que van a todas las películas. Son muy fieles. Y otros que, según el tema, van o no. Los esperamos entonces, invitamos a toda la gente. A toda la gente. Muchas gracias, porque fue un año estupendo en cuanto a la convocatoria y esperamos que sigan viniendo.